Los minutos que jugó Celis, por ejemplo, me gustaron. Incluso la pelota que Jique habilita, la hace un taco y habilita a Jonder Cádiz. Pero Cádiz me parece que está sobrando en esta convocatoria. Yo no lo veo con nivel de selección a este ritmo. O sea, lo que mostró Joseph Martínez fue muy elevado para lo que después muestran los otros delanteros. Incluso el propio Fernando Aristilleta. Me dejaron dudas los dos. Así que, o Eric Ramírez. O Giancarlo Hurtado deben entrar en la lista para la Copa América. Al igual que Eduard Bello o Luis González. Uno de los dos. Bueno, lo de Dani Pérez no sé, ¿no? Porque también es joven y es una apuesta. Es un tema también lo de Dani Pérez. Hay una chance, por lo menos, en la convocatoria. En los módulos. Sí. Por lo menos hay que verlo. Yo creo que para la Copa América no. Ya no, porque si no lo convocaste antes, por lo menos para tenerlo allí como tuvo la cava, no lo va a llevar ahora. Muy complicado. Y bueno, y ligar que Serio Córdoba se recupere para que, bueno, pueda ayudar tanto como por una banda o pueda ser delantero. Porque jugadores como Darwin Machís, como Jeffers Soteldo, bueno, Soteldo no va a la Copa ya. Machís y Rondón son dudas. Son dudas hasta último momento. Bueno, el tema de la Copa América, para ir entrando ya en ese tema, lo complicado va a ser, porque, bueno, se esperaba tener a los jugadores con los que cuenta Peseiro, tanto en la titular como para también ser variantes, poder probarlos en distintas posiciones. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado ver, capaz no de titular, pero sí en algunos pasajes de esos cuatro partidos que va a tener Venezuela en su grupo, de ver a Salomón Rondón con Josep Martínez jugando un 4-4-2. Por ejemplo, siendo como revulsivo, en un segundo tiempo donde tú necesitas ir a ganar un partido, tienes a los dos delanteros, pones a dos extremos rápidos, acompañarlos, y en el medio, bueno, tienes variantes, porque está Ángel Herrera, Tomás Rincón, Cristian Cáceres, Junior Moreno, el Brujo Martínez, hay variantes para jugar ese doble pivote. Pero sin Salomón Rondón y Darúl Machís, que todavía no es oficial, pero es duda. Y, bueno, ya la baja confirmada de Soteldo, más la baja de Osorio, bueno, eso te da cierta incertidumbre. Sin embargo, también hay cosas positivas que se vieron en las eliminatorias, como fue el regreso de Josep en buen nivel, y el debut en partido oficial de Nahuel Ferraresi, que para mí son los dos puntos más altos en el partido contra Uruguay. Hay también la actuación completa de los dos partidos de Alexander González, muy buen trabajo. Otero se pierde mucho, pero cuando juega de enlace puede generar algo más. Y, bueno, positivo que podamos tener, o pueda tener José Peseiro disponible a Ángel Herrera para darle ese toque de jerarquía más a la mitad de la cancha, porque para mí es el jugador más importante de lo que es la selección nacional, Santiago. Sí, como decías, esa doble nueve, que llevamos rato sin ver y que estamos expectantes para ver si puede pasar, de Josep y Rondón, te leía por ahí lo que decías en tu programa de Mundo es un Balón antes, decías que con o sin Rondón, Josep es el delantero de la selección. No sé si te referías a eso. A ver, si Josep Martínez, ahí te escucho, si Salomón Rondón se suma a la convocatoria, va a llegar, primero, recién salido de una lesión, y con, bueno, prácticamente un mes fue su último partido en Rusia. Más o menos, ¿no? Un mes, o creo que un poco más. Entonces, va a llegar sin ritmo y recién salió una lesión. Si se suma a Rondón, creo que, por ejemplo, el domingo, donde que, en el mejor de los casos, Rondón viaje a Brasil directamente y se incorpora a la selección. El domingo, sí o sí, Josep Martínez titular contra Brasil. No veo a Rondón ser titular, por lo menos contra Brasil el domingo, de esta manera. Por eso digo, hoy el delantero de Rondón es Josep Martínez. Ahora, se le da una oportunidad a Rondón, siempre y cuando llegue, a ver cómo está físicamente y sus opciones, bueno, se va viendo. Pero, oí, lo que vi de Josep ayer es para que sea titular de la selección. Pero sí me preocupa mucho, si no está Rondón, ¿quién va a ser el delantero? Que, por ejemplo, Josep Martínez te garantiza por lo menos 70 minutos de calidad. Recordemos que Josep Martínez también viene de una lesión grave, como el rotule de ligamento cruzado de su rodilla. No está para jugar 90 minutos a esa intensidad contra Bolivia, contra Colombia, ni Cádiz, ni Cádiz, ni este Aristigueta mostraron una cara productiva. Y el Ramírez está afuera y Córdoba está con molestias, más allá de que, repito, entró en convocatoria ayer, pero no vio minutos. Entonces, claro, ¿quién sería el delantero suplente? Porque Josep no puede jugar los 90 minutos de todos los partidos, ¿no? Por más que va a haber una semana ahí de descanso entre uno y otro, se le va a ser difícil mantener el nivel. De esos 50 jugadores que había convocado Peseiro hace, no sé, mes y medio, dos meses, se fueron bajando unos por unos, pero nunca vimos tampoco un interés por llamar a alguien y lo que fue la culpa de alguna de estas bajas, que son más que confirmadas, ¿no? Por ejemplo, mi compañero Elías López, de fuente cercana a Eris Ramírez, dice que no ha recibido comunicación para incorporarse a la selección hasta ahora. La selección viaja, muchachos, la selección viaja mañana a las 4 de la tarde, jueves 4 de la tarde. Y si a esta hora Eris Ramírez no recibió, Eris Ramírez está en Marinas, lo vimos salir de la concentración cuando salió la lista de los convocados a las eliminatorias. Y a ver, si tú tienes pensado como técnico llamar a un jugador de este tipo, ya su entorno debe saberlo, el propio jugador debe saberlo para mentalizarse y también, bueno, hacer su logística de que tiene que viajar a Copa América, porque Copa América es que te vas a quedar en Brasil varios días. Ya lo confirmó el nuevo presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Venezuela se va a quedar en Brasil. Y el tema de si Eduard Bello o Cariaco González recibieron algún llamado, no tengo información. Mucha gente ha preguntado por allí que Eduard Bello mereció la oportunidad. Mira, yo estoy de acuerdo, Eduard Bello debe ser convocado, no para ser titular, pero sí para partidos, por ejemplo, como el de ayer, que necesites cambiarle la cara al equipo, entra Eduard Bello y haga ese trabajo que no vas a tener de Soteldo porque es baja. O el propio Luis Cariaco González, uno de los dos tienes que ir, si acaso no los dos. Yo apostaría por llevar a los dos más Eris Ramírez. Esas serían mis tres variantes para el equipo. Sí, es que le dan otro peso al banco, o sea, como decíamos, cuando estaba el partido de Uruguay, veíamos el banco y veíamos a Aristigueta que debía estar cansado porque, bueno, creo que ni siquiera lo puso a calentar. Cádiz, que entró en los últimos, no sé, 10 minutos. Celis y no mucho más en ofensiva. Más gente, estaba en la convocatoria Bernaldo Bano teniendo a Cáceres y a Grujo Martínez, que ya te hacen ese rol en la mitad de la cancha, entonces le sobraban volantes centrales a Venezuela en ese banco de suplentes. O sea, al menos que quisiera definitivamente meter el bus para atrás, pero no entendí esa parte. Se quedó sin jugadores, literalmente Peseiro. No sé, convoca a Aldo Manzano para ese partido, ¿no, Raúl? Cuando ya tenía al Brujo Martínez y a Cáceres, Manzano igualmente en la convocatoria, o sea, definitivamente no tenía jugadores ofensivos disponibles para poder mandarlos. Cuando nos preguntan aquí también qué pasa con Murillo, que si ya está disponible, hasta lo que tenemos entendido, no está descartado en la Copa América, pero si ni siquiera entró en la última convocatoria, eso te dice cómo está. O sea, si Machi es baja, nos pregunta aquí, nos aporta aquí Manuel Pestaña, si Machi es baja no podremos saber opción de carrilero o solo de extremo. ¿Alexander González merece ser titular en cualquier posición, sea de carrilero o lateral? Totalmente de acuerdo, González creo que se ganó, ya uno se supone que no se titular de Peseiro, sea por derecha, por izquierda, de volante, donde sea, pero más ahora con la base que hay, Alexander no puede estar fuera del once, porque es el que te da más equilibrio, ¿no? Porque a pesar que es un defensor, un volante reconvertido a defensor, no se hace agua en defensa, y es de los que más ha estado aportando en ofensiva, por lo menos estos compromisos. Si es una nómina de los que va a tener, debe ser parecido a lo que mostró contra Uruguay, no sabemos quién más se puede agregar a esa lista. Y Eric, bueno, lo mismo nos preguntamos nosotros, amigo Miguel. Eric, está en Marina. No tenemos información de por qué Peseiro algo vio, algo no le gusta, algo de actitud, no sé si es falta de compromiso que vio en los entrenamientos, según que hacen cancha, pero algo tiene con Eric Ramírez, porque la verdad que no se entiende ante la cantidad de bajas que hay, nos preguntaba aquí Miguel. Mira, Venezuela, para ir metiéndonos en lo que es el tema de la Copa América, Venezuela va a viajar mañana, ¿ok? A las 4 de la tarde sale la delegación venezolana. Va a debutar el domingo, frente a Brasil, en el Estadio Nacional de Brasilia, el Manega Rincha, a las 5 de la tarde. Anoten por ahí, 5 de la tarde, Brasil-Venezuela. Por allí ya vimos la lista de Brasil, bueno, la Copa América, después borraron el tuit. Pasó ahí como la selección de baloncesto de Venezuela, con la lista que va al repechaje olímpico. Bueno, jugadores, ustedes saben lo que tiene Brasil. No hace falta que yo entre acá en más detalles, porque ustedes saben cuál es la plantilla de Brasil. Los tres arqueros, Neymar, Vinicius, Casemiro. Van todos, Alexandro, Martiños. Luego, bueno, Venezuela debuta entonces a las 5, el domingo. Luego va a jugar contra Colombia el próximo jueves. Jueves 17 de junio, también a las 5 de la tarde. Y va a jugar su tercera presentación, su tercer partido, frente a Ecuador el próximo domingo, 20 de junio. Y allí va a tener Venezuela 7 días para volver a disputar su próximo compromiso, que va a ser el 27 contra Perú, a las 5 de la tarde. Todos los partidos a las 5 de la tarde. De esa presentación contra Ecuador, que va a ser el 20, al partido contra Perú, que es el 27, de pronto Venezuela podría volver a Venezuela y viajar para cerrar la fase de grupos frente a Perú. Por ejemplo, la selección de Argentina optó por tener su búnker en Ezeiza, que es su centro de entrenamiento, su complejo deportivo. Y bueno, van a estar allí. Cuando les toque partido, ellos van a viajar un día antes. Juegan y se regresan el mismo día. Y se mantienen en Argentina. Pero Venezuela sí se va a quedar concentrada en Brasil. Lo confirmó el nuevo presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez. Y bueno, estaría viajando entonces, para lo que se suman, mañana a las 4 de la tarde. Es decir, en el transcurso de la mañana, Venezuela estaría presentando la lista de viajeros, de convocados. Son 28, serían 28 convocados, porque ahorita la Copa América, perdón, el Comebol amplió el tema de jugadores, por bueno, el tema del COVID, la pandemia, y bueno, por algún positivo. Incluso Santiago, el colega Daniel Schifino, alertó de algunos posibles contagios en la selección. Incluso divulgó el nombre de Wilker Ángel. Hay que esperar qué va a suceder con la segunda prueba para descartar. Pero imagínense ustedes, si perdemos a Wilker Ángel, sería un golpe durísimo. Si ya tenemos fuera a Jordan Osorio, imagínense ustedes sin los dos. Sí, lo único bueno es la aparición de Ferraresi, que ese es otro, que junto a Alexander González, en este partido contra Uruguay, creo que se termina de ganar un puesto fijo, ya sea el esquema. Aparte, te puede fungir como lateral, como central, como stopper por derecha, fue cuando lo pudimos disfrutar este martes contra Uruguay, y lo hizo bastante bien. Aquí nos mencionan al Sema Velázquez, pero bueno, creo que ya pasó su tiempo en la selección. Muchos de fútbol local, pero no está Eric, de verdad hacen falta alternativas, nos dice Cristian. Manuel Pestaño otra vez, por alguna razón, Peseiro no le gustó el trabajo de Bello y Navarro. Ambos los convocó en las primeras fechas y no los volvió a llamar. Lo de Navarro da lástima, que él había empezado la temporada sin la banca, no estaba vino minutos en Chicago Fire, y justo cuando, justo, y justo cuando, cuando lanza la lista de 50 Peseiro, el día siguiente, Navarro se convierte en el lateral izquierdo titular del Chicago Fire. Una lástima que no se haya podido pasar antes para ver si se ganaba ese cupo ahí en la Copa América, por lo menos, no pensando en las eliminatorias, pero sí en el campeonato continental. De los seis lesionados que teníamos, ¿con quiénes se cuentan? El único fijo hasta ahora es Jangel, ¿no? Sí. Dudas, Rondoni, Rondoni y Machis, van a ser dudas, baja confirmada la de Sotelo, Jordan Osorio tampoco va a estar, ese nunca fue una posibilidad, ahí le dieron alguna esperanza a uno, pero muy complicada por la lesión de Jordan, y los demás jugadores, Murillo va a estar, entiendo que va a estar, que se recupera, no lo quisieron tocar en las eliminatorias por eso, porque, bueno, esperaron darle una semana más con esas lesiones musculares que fastidian y que si juegas con alguna molestia de estas, después terminar de romper y sí sacarte más tiempo, entonces prefirieron trabajarlo y tenerlo en la Copa América. Sergio Córdova sí ya está recuperado, ya entró en la convocatoria contra Uruguay, no lo utilizó, Peseiro no quiso arriesgarlo, pero sí estuvo en la banca, estuvo disponible. De resto, bueno, esperemos que no pase a mayor el tema de los contagiados, que por ahí un colega adelanta, pero bueno, hasta que no tengamos alguna información oficial, es mejor mantenerse al margen. La selección cuando empezó su módulo acá, Jesús Bueno del Ara había dado positivo y ellos debidamente lo informaron, así que si Wilker Ángel está positivo, esperemos que la federación, correctamente y debidamente pueda informarlo y si algunos jugadores más aparte de él entran en esa lista negativa, que bueno, que no queremos que sea grande ni mucho menos, puedan informarla.